No te equivocas. No sé qué le habrán dicho, pero no se preocupe porque ya lo saqué con el rabo entre las patas. Y ahora que se fue él... ...espero que te vayas vos. ¿Pero por qué? Yo pensé que me había ayudado. ¿Ayudarme? ¿A qué? La pobre Malvina sufrirá un infierno cuando se entere de esto. Esto, lo que vos provocaste. ¿Cómo es lo que provoqué? No quiero seguir hablando con vos. Andate y déjame sola. Sí que decís que lo encontraste en la basura. Sí, señor. Lo primero que pensé cuando lo vi fue que usted debería saberlo. Hiciste muy, pero muy bien y te voy a recompensar por esto. ¿Eh? Después me voy a dar una vueltita por la cocina. Anda, seguí con tus cosas. ¿Un test de embarazo, papá? No te importa nada lo que es esto, Junior. No creo que no me importa, pero sigue siendo un test de embarazo. ¿Tenés un atraso? No me saques de las casillas. No era mi intención, papá, pero contestame una pregunta de verdad. ¿Es cierto que si sos milagro nos vas a dar un hermanito? ¿Quién es la madre esta vez, papá? Pésil. No sé de qué se enoja. Usado como está y todavía funciona, el viejo. ¿Qué es esto? Eso es lo que pregunto yo. ¿Qué es eso? ¿Un test de embarazo y qué? Sí, es un test de embarazo, pero ¿a quién puede pertenecer si no es a vos? ¿A mí? Sí. Por favor, Fernando. Por favor, embarazada yo. Como no sea por obra y gracia del Espíritu Santo. En eso tenés mucha razón, porque hace muchísimo tiempo que no mantenemos relaciones. Además, olvidé que estás menopáusica. No te atrevas a llamarme así. Está bien, no, no, no quise ofenderte. No me gusta que me digas eso y además, yo no estoy menopáusica. Muy bien, señor. Entonces dígame de quién es esto. No hay demasiadas oportunidades, ¿no? O a la mucama o... Lucila. ¡Lucila! ¡Lucila! ¡Van, va, que aquí no se incendia nada! He venido para hablar con la señorita. La señorita Eva no está, así que mejor váyase, ¿eh? Porque ya tuve bastante por hoy. Entonces quiere decir que la señorita Eva ya se curó de esa terrible gripe que tenía, ¿no? La señorita Eva sí. La que está enferma ahora soy yo. No, mejor me muera. Sí, mejor se va porque no es horario para visitar, ¿eh? Aquí tiene. Este es el teléfono. Dígale que me... ¿Entendió lo que...? ¡Que me llame! Sí, te va a llamar. Hay que ser tranquilo que lo va a llamar. Lo va a llamar, lo va a llamar. Lo va a llamar, lo va a llamar. O sea, a ver, quiere que lo llame. Permiso. ¿Qué pasa? Pará, papá, por favor. Pará de arrasarme como si fuera una fuerza de papá. Párense. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo que pregunto yo. ¿Qué está haciendo esto acá? ¿Qué? Dame una explicación. Creí que sabías leer. Es un test de embarazo. ¡Cosa despachacada! Por favor, Fernando. Pará, mamá. Gracias, pero sé defenderme sola. No te hagas la superad y decime que está haciendo esto en esta casa. Ya. Y eso puede ser de Tomás, papá. No hay que olvidarse que Tomás es el comprador número uno de profilácticos en esta casa. Amina, por favor, pará. Y alguno puede fallar, ¿no, papá? La próxima vez que me hables así, te parto la cara de un golpe. No te lo voy a permitir, mamá. Cortá, mamá. Esto no es un asunto tuyo. Es un asunto entre mi hija y yo. Es un asunto entre mi hija. ¡Páren, páren! Está bien, es mío eso. Yo me lo compré porque tuve un retraso. ¿Cómo un retraso? Sí, creí que estaba embarazada por eso. Pero no te preocupes, papá, porque dio negativo. Pero para haber tenido un retraso, tuviste que haber tenido... Dios mío. Mi chiquita, mi chiquita, te violaron, mi chiquita. Te violaron, mi amor. Bueno. Gracias. ¡Qué rico! Así que... Estás enamorado. Sí, como un colibrí. Pero enamorado, enamorado. Sí. Sí. Enamorado, enamorado, enamorado. Me pone muy feliz. De verdad. Bueno, lo único que te pido es que no se lo cuentes a nadie. Pero, por favor, ¿a quién se lo voy a contar? Bueno, ahora dame detalles. ¿Detalles? ¿Ari, qué... ¿Qué tipo de detalles? No, no, no te hagas el interesante. Detalles. Por ejemplo, quién es, cómo se llama, dónde van, qué hacen. Bueno, quién es, por lo menos por ahora no te lo voy a decir. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que hace cualquier pareja. Vamos a bailar, vamos a caminar, nos decimos cosas, hacemos el amor. ¿Hacen el amor? Sí. ¿Te refieres a...? Bueno, sí, sí, me refiero a... Sí. Perdón, ¿cuántos años tiene tu novia? Perdón, ¿eso qué tiene que ver? ¿Somos novios? Sí, claro, ya sé. Bueno, lo que pasa es que... Yo soy... Anticuada, como... Recién salgo del colegio. No, pero ¿qué me estás diciendo? Si yo sé que tenés un hijo. No me vas a decir ahora que se le cayó justo a la tribunia de lo tuyo. No. Y sí. En fin, es muy largo de contar. La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Gracias por el café. Relaciones. Así que mi hija tiene relaciones. No es el fin del mundo, Fernando. Claro, no es el fin del mundo. Hace meses que mi hija tiene relaciones y yo que soy el padre no lo sabe. ¿Qué soy en esta casa? Estoy pintado. Nadie te faltó el respeto. Los chicos se quieren y piensan casarse. Sobre mi cadáver se van a casar. Porque no voy a permitir que ese degeneradito la siga usando. ¿Cómo degenerado? Pero si te dije que se quieren. Además es buen muchacho. ¿Ah, sí, buen muchacho? ¿Y entonces por qué hace la basura que hace? ¿Por qué le está faltando el respeto de la forma que se lo falta? ¿O no te das cuenta que la está rascando por el barro? Nosotros también tuvimos relaciones antes de casarnos. Decías que era un acto sublime. Muy distinto. Nos queríamos. Íbamos a casarnos. Ellos también. Te equivocás. No van a casarse. Porque te juro que si la llega a tocar otra vez a la nena, lo mato. Te juro que lo mato. Mato. Loco. Loco. Está loco. Antes se puso loco. Creí que se iba a comer la cama, Junior. Bueno, también pagada de confesión te mandaste, vieja. Ah, vos también vas a empezar con eso ahora. No, pará, cortala, cortala. Y vos sabés que yo siempre estoy de tu lado. ¿Eh? Vení, sentate un poquito, vení. Sentate. También podías haber inventado otra cosa, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Y qué le iba a decir? Que lo había comprado para un trabajo práctico de la facultad. Pero tenés que saber que si elegís eso, no te queda otra que crecer. Y decirme una cosa. Lo tuyo con el flaco... Digo... ¿Qué? Va en serio. Resonamos. A falta de uno, dos padres. No, 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 no hablo de eso. Lo que quiero saber es qué pensás hacer. Ah. ¿Qué hacerme? Eso pienso. ¿Ah, sí? Y... ¿Y el qué? No, 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 no me digas. También, señor. También. ¿Y allá? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Qué? Eso lo va a aliviar al viejo. ¿A aliviar? Sí. Ya se lo dije. Y fue cuando más empezó a gritar. Entonces, ¿sabés una cosa? No es tu relación con el flaco que lo enfurece. ¿Y qué? Perderte, Lucila. Perderte. Yo sabía que te iba a contar. Una gitana me leyó la mano y me dijo que hoy iba a encontrar a la mujer de mi vida. A mi futura mujer. ¿Ah, sí? ¿A qué hora? A las 6 de la noche.